todos nos hemos reído de la loca de los gatos de los simpsons pero conoces la triste y trágica historia que hay detrás del personaje hoy en su sección de michis animados se los cuento eleonora bernati es su verdadero nombre apareció por primera vez en un episodio de la novena temporada titulado en latinoamérica como lisa comentarista un capítulo donde lisa y bart compiten haciendo reportajes pero es hasta la temporada 18 en el capítulo creciendo en springfield donde podemos conocer más a detalle su historia en ese capítulo un documentalista realiza una crónica de la evolución de los niños de la generación de homero y march en las grabaciones se pueden ver a muchos de los personajes principales cuando eran niños y ahí podemos ver a eleanor quien dice que quiere ser abogada y doctora incluso señala que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que se propongan quiero ser abogada y doctora porque una mujer puede hacer cualquier cosa a los 24 años se graduó en medicina en harvard y también se hizo abogada durante un juicio eleanor pide permiso al juez para ausentarse y dar a luz a su bebé señoría quiero solicitar una prórroga para poder dar a luz a mi bebé amo a los bebés concedida después de eso reaparece ocho años después pero sola bebiendo y con un gato me siento agotada así que a veces perdónenme bebo una copa de vino con este amiguin es un gran consuelo por lo que a sus 32 años muestra ya un agotamiento y debido al trauma y estrés acumulado recurrió al alcohol posteriormente se presenta otro salto en su historia y la vemos ya convertida en la loca de los gatos esto significa que con el tiempo eleanor fue adquiriendo el síndrome de noé que consiste en la acumulación de un gran número de animales pero sin tener las condiciones adecuadas para ellos este síndrome puede ser ocasionado por un gran trauma o aislamiento extremo también se muestra que fue adquiriendo el síndrome de diógenes que consiste en acumular cosas y basura y aunque en algunos capítulos logra recuperar por un momento la cordura siempre regresa a su locura aunque el personaje de la loca de los gatos nos ha hecho reír en muchas ocasiones creo que también es importante reconocer el trasfondo del personaje y tomar conciencia sobre los trastornos que existen se debe determinar con esa etiqueta social de vincular a la soltería oa la soledad con el amor hacia los animales o las mascotas porque al menos para mí sacar de las calles a un animalito brindarle un hogar alimentarlo quererlo no debería tener ninguna otra etiqueta que no sea el amor gracias por ver el vídeo por compartir por dar like nos vemos en la siguiente historia yo no estoy loca la loca eres m